Las autoridades investigan un triple homicidio ocurrido en zona rural del municipio de Sonzón. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada de este viernes 13 de septiembre, en zona rural del corregimiento La Danta, en el interior de una vivienda ubicada en cercanías a la autopista Medellín-Bogotá. De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades, un familiar de las víctimas tocó la puerta de la casa y al ver que no le respondieron, se asomó por una ventana y vio los cuerpos sin vida atendidos en la habitación principal. El mayor Pedro Andrés Isaza, comandante del Distrito 5 de Policía de Marinilla, indicó que al recibir la información sobre este triple homicidio de inmediato, varios uniformados de la Sijín se desplazaron a este lugar y confirmaron la muerte violenta de Alejandro Mendoza, de 55 años de edad. Su pareja, Sandra Milena Teortúa, de 36, y su hijo Sebastián, de 9 años. De acuerdo con los primeros indicios, el crimen fue perpetrado, al parecer, por una persona conocida de la pareja, que sabía de la existencia del dinero que tenía guardado en su casa el señor Alejandro Mendoza, propietario de una cantera en esa misma zona del municipio de Sonzón. Con el apoyo de las unidades de la Fiscalía Seccional Antioquia, la Policía Nacional avanza la recolección de elementos en materiales probatorios para esclarecer el atroz crimen que eluta a la comunidad y capturar a los responsables, confirmó el mayor Pedro Andrés Isaza, comandante del Distrito de Policía de Marinilla.